Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una videoconferencia más. Mi nombre es Mario Laguna y ustedes están acá en Casmid, por si no lo notan en todas las... lo que estamos compartiendo en la pantalla. Casmid es una empresa 100% mexicana y que si es la primera vez que nos visitas por acá, te platico rapidísimo que básicamente lo que hacemos es distribuir auxiliares auditivos, distribuir equipo de diagnóstico y distribuir material para la consulta del otorrinolaringólogo y del audiólogo. Entonces, nuestra labor es muy amplia, la verdad es que la empresa lleva ya bastantes años, llevamos aproximadamente 11 años, vamos a cumplir ya, entonces ya sabemos nuestro negocio. Nuestro negocio inicialmente empezó con la venta de auxiliares auditivos, nos tocó vivir esta transición entre los equipos Siemens y luego Signia y hace un par de años decidimos hacer como este twist y hacer un giro completo en nuestra dinámica y en nuestros procesos para poder configurarnos como una integradora de servicios en audiología. Entonces, como te decía, desde todas las videoconferencias que ya llevamos con nosotros, puedes conseguir desde una pila para un auxiliar auditivo hasta un equipo de emisiones autoacústicas y potenciales evocados de estado estable. Por lo mismo, nuestros contenidos se han ido diversificando cada vez más y estas videoconferencias han sido cada vez más, digamos, complejas en algunos sentidos y muy entretenidas y nos ha hecho conocer a muchas personas. Una pequeñísima reflexión que quiero hacer en este momento en donde en la Ciudad de México ya estamos pasando al semáforo naranja, es decir, que ya no estamos tan tan mal, es que justamente lo que nos trajo el COVID fue el poder darnos cuenta que podemos hacer muchas cosas sin necesidad de salir de nuestra casa, ¿no? Entonces, hay muchos temas de los que les queremos seguir hablando, hay mucha información que les podemos seguir proporcionando, pero específicamente el día de hoy tengo acá con nosotros a ingeniero, arquitecto, abogado, astronauta, veterinario y lo que se acumule, Adrián Gómez, quien nos va a platicar de un tema que en lo personal a mí me parece complejo por la poca práctica que tal vez tengo con los equipos, pero ellos que son los expertos se lo podrán hacer muy sencillo. ¿Cuál es el problema que vemos normalmente cuando alguien adquiere un equipo de electromedicina? Cuando adquieren, no sé, un equipo de potenciales evocados, y me ha tocado verlo, ¿eh?, que tienen su equipo que lo ocupan específicamente para la prueba que ellos lo compraron, pero no saben la gran cantidad o el espectro o el abanico tan grande de opciones que tienen porque le tenemos un poco de miedo al software. Y ojo, que este tema no se limita únicamente a electromedicina. Si ustedes supieran la cantidad de dudas o la cantidad de preguntas que nos hacen a nosotros en las capacitaciones sobre el Conex, bueno, de verdad se impresionarían mucho porque estamos muy acostumbrados a hacer los pasos que yo sé hacer para el manejo de ciertas plataformas, pero hasta ahí. El día de hoy, el ingeniero Adrián nos va a platicar un poco de cómo funcionan las suites para los equipos de Interacoustics en general, que debo de adelantarles, no les tengan miedo. La verdad es que son equipos súper intuitivos y el software es súper intuitivo también para que ustedes lo puedan manejar de la manera más sencilla posible. Recomendaciones generales de esta videoconferencia, como toda la vida. Se acaba de empezar la grabación. Segundo, por favor, hay que mantener los micrófonos apagados, las cámaras apagadas. Si tienen cualquier duda, con todo gusto lo podemos ver al final. Y una última cosa, por favor, ayuden, ayuden, ayúdenos mucho, por favor. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Todo el contenido que hacemos se sube diariamente a nuestro canal de YouTube. Así nos encuentran. Y acabamos de estrenar página de Internet. ¿Qué es esta? Si tú el que nos estás viendo te interesa hacer negocio con nosotros y no sabes cómo contactarnos, métete a esta página de Internet y con gusto nosotros te vamos a contactar a ti para ver qué podemos hacer en conjunto. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla, si es que esto me lo permite. Acá estoy. Y ahí tenemos al ingeniero. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias, doctor, por la presentación. Y así es, como el doctor nos decía, vamos a conocer la suite de nuestros equipos de Interacoustic. Nos vemos, doctor. Y ahí ya ven mi presentación. Sí, ya se ve. Listo. Gracias, doctor. Ok, primero vamos a ponernos en contexto. Para conocer la suite de nuestros equipos, tenemos que hablar de los equipos que encontramos actualmente en el mercado. Para fines de esta presentación, tenemos que los podemos catalogar en cuatro tipos de equipos. Los equipos que no van a compartir ni información ni van a poder ser controlados por la computadora, que sería... Ya no te escuchamos, Adrián. Ah, perdón. Pensé que había silenciado a usted, doctor. Me silencié yo. Vale. Listo. Les decía, primero vamos a ver los equipos que no tienen ninguna oportunidad de compartir los datos con la computadora o que no pueden ser conectados a la computadora para ser controlados. Los equipos que sí vamos a poder conectar a la computadora por medio de la transferencia de datos. Los equipos basados en PC, los cuales van a ser muy fáciles de distinguir, porque en muchas marcas, no solo en Interacoustic, podemos ver que hay equipos que no cuentan con botones físicos para poder controlar el equipo, sino que debemos de hacerlo directamente con la computadora, ya que en el equipo, en el hardware, solo vamos a encontrar el panel de conexiones, donde vamos a conectar todos nuestros transductores, el botón de respuesta al paciente, los micrófonos. Todo eso lo vamos a tener en el hardware, pero nada de botones. Estos equipos son los que llamamos basados en PC y que vamos a controlar únicamente con el software que está instalado en nuestra computadora. Y después tenemos los equipos híbridos, los cuales van a obtener esa ventaja de poder ser controlados tanto de manera directa en el hardware, porque tiene un panel de control con botones físicos, que podemos hacer las pruebas ahí en el equipo, o que lo podemos conectar por medio de cable USB a la computadora y controlarlo directamente en la computadora. Que esto se pueda hacer desde un equipo básico como lo tenemos en el MT-10 hasta el equipo más avanzado para los equipos interacoustic, abre una ventana de posibilidades muy grande y las vamos a ver más adelante. Ok, les decía que vamos a tener esta dualidad, transferencia de datos, que quiere decir que un equipo, una vez que tú tomaste la prueba, puedas transferir esos datos a su software dedicado, que en este caso para Interacoustic tenemos varios software. Por ejemplo, en pantalla vemos un AC40, el cual va a ser controlado por un software, un suite, le vamos a llamar de aquí en adelante suite, a estos software de los programas y esta suite se va a llamar Diagnostic Suite. Es por el software que vamos a controlar el equipo AC40. Lo mismo pasa con el MT-10, va a ser controlado por este suite llamado Diagnostic Suite y para equipos como el Calisto, por ejemplo, el que veíamos anteriormente, va a ser su suite específica que se llama Calisto Suite, Titan Suite y así tenemos varias suites dedicadas para cada equipo. Pero, ¿qué hay de los datos del paciente? Antes de entrar a hablar de, ya como tal, de la suite de los equipos, les quiero hablar sobre esta solución que propone Interacoustic, que se llama AutoAccess, el cual es una base de datos muy poderosa que, además de todo, es súper intuitiva. En cuanto abres el programa, vas a poder tú, sin ningún entrenamiento previo, sin saber nada, empezar a desplazarte sobre el software y encontrar cómo realmente funciona, cuáles son sus ventajas, porque realmente no tiene muchos botones, no tiene mucho dónde picarle, porque todo lo que necesitas está ahí, no le sobra ni le falta. Entonces, ahí lo vamos a tener, lo vamos a ver a detalle y vas a ver que es muy fácil. Pero no porque sea fácil, quiere decir que tenemos un software muy básico. Al contrario, es un software potencialmente muy poderoso. Y ahora lo vamos a ver, ¿por qué? Tú, al tener un equipo de Interacoustic ya en tu gabinete, vas a tener AutoAccess y la suite que le corresponde al equipo que tengas. En la base de datos AutoAccess, tú vas a tener la posibilidad de manejar la base de datos de manera local en tu gabinete o tienes la posibilidad de, si tienes varios puntos de venta, conectarlo en red y compartir todos, todos alimentar una sola base de datos. Claro que puedes establecer quién quieres que acceda a esa base de datos y quién no, pero sí que todos van a alimentar, van a nutrir esa base de datos para que, por ejemplo, si tienes un paciente que quiere acudir a un punto pero luego a otro, puede desplazarse sin ningún problema porque en cualquiera de los puntos que se encuentre conectada a la red de tu base de datos, van a tener esa información de tu paciente, la van a poder ingresar y la van a tener a detalle. Y no solo puede ser audiometría, puede ser timpanometría, potenciales evocados, todos los equipos con los que tú hayas hecho las pruebas, los vas a tener conectados en red a la base de datos autoaccess. Entonces esta es una de las cosas, de las ventajas que te ofrece autoaccess y que lo hace un software muy poderoso y que parece ser sencillo. Y no conforme con eso, autoaccess puede ser integrado a sistemas más robustos, muchos más complejos, como son los EMR y EHR. ¿Qué es eso y con qué se come? Bueno, vamos a ver. El EMR no es otra cosa más que el equivalente digital del historial clínico que tú tienes de tu paciente ese que llevas impreso. Ahora lo vas a tener de manera digital y que los administradores de EMR lo que van a hacer es que si tu software de audiología no es capaz de integrarse a su software, lo que van a hacer ellos es que necesitan crear una ventana para ti en específico con todos tus requerimientos. Eso involucra mucho más tiempo de planificación de un sistema, más dinero, obviamente, y que no quede tal vez como a ti te encantaría que quede. Autoaccess no necesita eso. Ya con solo tener autoaccess, tú vas a poder compartir, autoaccess va a poder nutrir el sistema de EMR que tengan en un hospital. Es decir, si un paciente está en un hospital y tú quieres nutrir su historial clínico con tus pruebas de audiología, lo vas a poder hacer sin ningún problema por medio de autoaccess y en ese historial clínico ya van a aparecer las radiografías, tomografías, los estudios de audiología, todo, 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 en un solo historial clínico y sin necesidad de hacer nada más. Después tenemos los sistemas EHR que son sistemas aún más robustos de administración de hospitales, los cuales van a encargarse de administrar por completo un hospital, no solo la parte clínica, también la parte administrativa. Administrativa. Vamos a tener la parte administrativa, los recursos humanos, almacenes, farmacia, incluso vas a poder facturar con este tipo de sistemas EHR y que el software autoaccess también puede sincronizarse con este sistema y nutrirlo para que toda esa información quede dentro de la administración de un hospital. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que tú, teniendo un software como es Autoaccess, una suite para el equipo interacoustic, vas a tener una gama potencialmente poderosa para que puede crecer hasta integrarse a un hospital, pero tú ya lo tienes en tu gabinete algo tan sencillo, tan menos grande, lo vas a tener en el, en tu, a la alcance de tu mano, en tu gabinete. Y este es el software Autoaccess. Cuando tú ingresas a Autoaccess, base de datos, vas a ver esta pantalla principal, la que te estoy mostrando en pantalla. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Primero vamos a encontrar en la parte superior todos los equipos conectados a tu computadora y sus respectivos softwares. cada uno de estos es un software dedicado para el equipo que tienes conectado. Tú lo único que vas a tener que hacer es ingresar aquí, seleccionas un paciente, perdón, esta es la lista de pacientes, esta es la lista de pruebas y esta es una vista previa. Entonces, seleccionas un paciente, luego le das en la prueba que quieres realizar, dependiendo si quieres realizarle un potencial evocado, una timpanometría, unas emisiones autoacústicas, solo lo seleccionas y todo lo que realices ya dentro del software va a quedar grabado en la base de datos. Va a quedar grabado aquí por hora y fecha. Así tú vas a poder administrar sin ningún problema todas esas pruebas y no te vas a perder de nada. Va a ser muy difícil que pierdas esa información porque todo, todo queda grabado. Ahora bien, agregar pacientes, aquí está el ícono, solo le das aquí, llenas el cuestionario con los datos del paciente, nosotros te podemos ayudar a programar qué datos quieres colectar del paciente para que se ingresen en tu base de datos, para que solo tengas la información que realmente te necesite, eso es a tu gusto, lo podemos hacer, nosotros te vamos a ayudar a hacerlo. Vas a tener de este lado, ya una vez que realizaste pruebas, vas a tener la vista previa aquí y todas las sesiones que hiciste. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con las sesiones que realizaste. Pero todo eso lo vas a tener aquí, solo lo que necesitas, no necesitas mayor entrenamiento porque, como les decía el doctor y como les puedo yo asegurar, es súper intuitivo el software. Esto es con respecto al software para la administración del paciente. Aún no hemos entrado a los software de los equipos, que ya lo vamos a hacer. Una vez que tú, por ejemplo, aquí seleccionamos un paciente e ingresamos a Titan Suite, que va a ser el software dedicado para este equipo que es un Titan, el cual este tiene la dualidad, tiene un panel de control, lo podemos usar directamente o es híbrido porque lo podemos conectar a la computadora y todo, todo, todo lo que haces lo puedes hacer a través de la computadora. Todo lo que puede hacer el equipo lo puedes hacer a través de la computadora. ¿Y qué ventajas tenemos de un equipo híbrido o que pueda compartir datos con la computadora? Para empezar y hablando de mi área, es el soporte técnico. ¿Por qué? Porque yo de manera remota puedo entrar, tú conectas tu equipo a la computadora y yo de manera remota con todas estas aplicaciones que existen para controlar la PC vía remota, puedo entrar a tu equipo, conectarme, controlarlo y averiguar si existe alguna falla, alguna actualización, si requieres hacer protocolos, todo lo que necesites, nosotros lo podemos hacer vía remota. Entonces, eso es una súper ventaja. Ahora, el COVID nos enseña el ejemplo de por qué es útil tener, bueno, nos pone a prueba más bien, por qué es útil tener equipos que tengan esta ventaja, entre otras razones. Entonces, hablando de los equipos híbridos o que puedas conectar a computadora y controlarlos, esa yo creo que es una muy buena ventaja y es muy importante tenerlo en consideración cuando piensas en adquirir un equipo o si ya lo tienes y es un equipo un poco más viejito al catálogo que tenemos actualmente, te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos platiques de qué equipo es, qué modelo es, para ver si tienes la posibilidad de conectarlo a la computadora, porque muchas veces hemos visto que los equipos los están utilizando y no están exprimiendo todo su potencial, no lo están, no están viendo cosas que tal vez cuando se los vendieron no se las informaron o no es un tema que se hable muy a menudo de qué ventajas tienen los equipos respecto a la conexión con las computadoras, entonces muchas veces se les olvida explicarlos o se nos olvida, los tenemos ahí, no los estamos utilizando, no los estamos exprimiendo y pues sería bueno que se comunique con nosotros, solo necesitamos el número de serie, les hacemos algunas preguntas y les decimos si su equipo puede conectarse o no a computadora y les repito, no solo los equipos actuales, también pueden ser equipos un poquito más viejitos de los que tenemos actualmente en el catálogo, entonces ahora les voy a compartir pantalla nuevamente para entrar al software Titan Suite, continuando con estos videos que hemos hecho últimamente sobre timpanómetros, vamos a ver sigamos sobre esa línea y vamos a ver hablar sobre timpanómetros nuevamente, cuando abres Titan Suite, esta es la pantalla que te va a mostrar al principio, de este lado tenemos cargar clientes y descargar descarga de sesión, ¿qué quiere decir eso? este equipo Titan tiene la posibilidad de, tiene una memoria interna, entonces cuando tú hagas pruebas vas a poder almacenarlas dentro del equipo y después transferirlas aquí, a tu software o si tú quieres de tu base de datos que ya tienes toda la información de los pacientes y vas a tener una campaña vas a poder crear tu base de datos, cargar esa base de datos al equipo y cuando estés en tu campaña vas a buscar a los pacientes y comienzas a hacerle la prueba y así cero posibilidades de que existan errores porque esta prueba no era de este paciente y toda esa parte entonces eso de en un principio y solo tenemos dos botones y todo lo que nos está resolviendo estos dos botones después de este lado ¿me podrían decir si se ve mi puntero por favor porque si es importante si así es Adrián si se ve si se ve muchísimas gracias ok entonces de este lado tenemos estas ventanitas donde vamos a ver todas las licencias activas de nuestro equipo tenemos para un equipo como el Titan tenemos impedanciometría potenciales evocados emisiones autoacústicas de producto de distorsión y evocadas transitorias tenemos toda esta posibilidad de hacer y solo nos vamos a ir a cada una de esas pestañas para abrir el panel que se dedica a esas pruebas vamos a ver la de impedanciometría en impedanciometría voy a primero vamos a ver una vista más normal que es esta vamos a tener las pruebas donde nos muestra los datos que queremos ver la gráfica y vas a tener este panel que como ven no tiene casi nada de botones pero que al igual que ya les decía en el ejemplo anterior que dos botones nos están solucionando muchos problemas que pudiéramos tener o nos facilitan más bien la vida vamos a tener que aquí los protocolos que deseamos que deseamos correr es decir porque cuando muchas veces cuando yo les menciono a los clientes es que te podemos crear un protocolo a tu medida como tú lo quieres como como tu tu conocimiento y tu experiencia te ha mostrado que es la mejor forma de hacerlo nosotros te lo podemos hacer tal cual solo dinos que necesitas y nos dice un protocolo involucra programación no para nada es muy fácil ahora mismo les voy a mostrar como nos vamos a la parte de menú configuraciones configuración de protocolo y que es lo que yo voy a hacer con un protocolo si ven aquí hay un listado que dice timpanometría de 226 Hz yo quiero hacer un nuevo protocolo en donde cuando yo conecte mi equipo cuando mi paciente llegue le conecte la sonda y se corran automáticamente todas esas pruebas yo aquí ya tengo las pruebas solo las voy a añadir las añado pero les decía que las podemos hacer a como ustedes su experiencia su su conocimiento han hecho han hecho posible que que determinen cuál es la mejor forma de de hacer un hacer tal o cual prueba entonces nosotros nos vamos a ir a la prueba de timpanometría configuraciones y vas a tener todos estos parámetros para ajustar a lo que ustedes necesiten y esto es realmente fácil y si esto tú lo tienes no lo estás utilizando por favor comunícate con nosotros si tienes un titan lo podemos hacer todo esto vía remota no nos va a llevar ni media hora y te vamos a poder ayudar a explotar más ese equipo pero esto es realmente un protocolo ya cuando yo lo aplico vamos a llamar a este protocolo porque lo tenemos que nombrar lo aplicamos y ahora yo voy a tener a adrián 2 que es mi protocolo y con todas las pruebas yo cuando el titan tiene un modo automático o modo manual que cuando se lo conecta al paciente todas estas pruebas se van a correr yo si ya modifique alguna de estas pruebas a mi a mi criterio a mi mejor criterio así se va a correr y así se va a quedar si quiero ajustar una de manera provisional aquí tengo un botón que me hace una configuración temporal porque ese paciente tal vez necesite algo en específico pero no quiero alterar mi protocolo pues ahí le le pico y voy a poder modificar temporalmente mi protocolo hasta que si yo cierro el software y lo vuelvo a abrir ya esa configuración se pierde tú regresas a tu protocolo que estableciste entonces y digamos que esto es lo más complicado del software porque ya después tenemos por ejemplo una vez que realizaste una timpanometría aquí tienes todos los protocolos preestablecidos que viene con los que viene el equipo dependiendo de la licencia que tenga tu equipo pero ya cuando estás en un protocolo normal tienes la posibilidad de ir a configuraciones a sí la configuración es imprimir en asistente de impresión también es algo que le da un plus a tu gabinete porque tú vas a poder personalizar tu informe que vas a entregar al paciente vas a poder colocar el logotipo del paciente los datos que quieras colocar nos vamos a poder hacer tú nos pasas tu logo lo ponemos otra ventaja si lo quieres hacer vía remota esto se puede hacer vía remota colocamos el logo tú nos los das el logo de tu empresa los datos de tu empresa y todo eso se puede colocar para obtener un reporte de impresión bastante bastante de calidad entonces esta es otra de las ventajas por ejemplo el MT10 que es un equipo pequeño hasta cierto punto lo podremos decir como sencillo tiene esta ventaja de que vía infrarrojo tú tienes un dispositivo infrarrojo vas a acercar el equipo vas a dar un solo botonazo para transferir los datos y vas a entrar a este software y vas a poder hacer exactamente esto que te estoy mostrando con un equipo tan sencillo hasta cierto punto porque no es nada sencillo es muy buen equipo ahora bien les decía de los protocolos ahora les comentaba que en autoacces tienes de este lado la lista de tus pacientes tu base de datos de los pacientes del otro lado tenías las sesiones que le hiciste a cada paciente tú cada que le des iniciar se va a correr una prueba si esa prueba el resultado no te convence quieres reafirmar corroborar confirmar esa prueba le das guardar y vuelves a correr la prueba se va a hacer otra sesión y se guarda por hora todas estas sesiones son las que se le hicieron a este paciente y se van a estar guardando tú las vas a poder ver en la base de datos sin tener que entrar aquí para que lo hagas rápido veas cuál es la sesión la sesión que te que te importa y todo sin tener que abrir el software pero son esas sesiones las que vas guardando vas a poder revisarlas aquí o afuera y no te vas a perder de nada de información este icono ah esto también es importante que bueno que pasó si tienes dudas para qué sirve un botón tú solo te conectas te colocas arriba del botón y te va a decir qué es lo que hace ese botón en este caso es el estado de la sonda te va a decir si está adentro si tiene fuga si está correcto el oído en el que está colocado todo eso te lo va a decir aquí porque es un equipo que se puede controlar estamos viendo un equipo que se puede controlar completamente por la computadora y les decía aquí está el listado de pruebas que vas a hacer y el botón de iniciar así de de fácil son las suites de todos los equipos de Interacoustic porque esto es importante esto no va a cambiar de posición para ningún software de los otros equipos si conoces uno vas a conocer todos miren vamos a ver las pruebas para potenciales evocados igual tienes tu protocolo tienes el menú para el asistente de impresión para la configuración de los protocolos y tienes de este lado las pruebas que quieres correr de acuerdo al protocolo que tú ya estableciste o que nos dijiste que te estableciéramos igual para emisiones autoacústicas tenemos los mismos menús se repiten fáciles de utilizar igual te colocas arriba del del icono que deseas saber qué es lo que hace y así de simple es realmente muy buena lo intuitivo que son los software de interacoustic ahora les voy a mostrar en el caso del MT-10 en lo que nuestro gamer favorito abre su programa nada más quiero hacer un comentario que se me olvidó hacer al principio y que creo que es bien importante hoy el ingeniero Adrián ya se encuentra en nuestro laboratorio porque gracias a la vida y gracias al tema del semáforo y demás ya estamos otra vez operando el área de electromedicina desde donde debe de ser que es el laboratorio entonces si ustedes se acercan con nosotros porque requieren cualquier servicio bueno ya estamos trabajando tiempo completo todos los días menos los sábados y los domingos pero si lo requieran hasta los domingos vamos ahora sí gracias Doc miren ahora en este momento les estoy mostrando Diagnostic Suite el cual administra audiómetros que ya les decía si tienes un AT235 que es un timpanómetro un AC40 que es un audiómetro lo vas a administrar con este software y ahorita lo estás viendo es muy similar aquí tienes toda la información que tienes en cualquier audiómetro de este lado vamos a tener a diferencia de no tenemos exactamente bueno lo mismo que ya veíamos en el software anterior los botones te van a decir que hacer solo te colocas por encima de ellos pero igual tienes protocolos tienes protocolos las pruebas que puedes correr tienes acá los protocolos lo que quieres ver en el audiograma puedes editar ya nos decía alguien que le gusta empezar no en 30 decibeles sino en 40 eso lo podemos seleccionar no me me gusta empezar en un kilohertz o no me gusta empezar en un kilohertz todo eso se puede modificar y lo podemos lo podemos programar eso es parte de otra de las ventajas de los equipos que pueden ser controlados con computadora y aquí les iba a mostrar el MT10 que se parece a un equipo AT Titan el que veíamos anteriormente y tenemos también todas esas posibilidades de hacer todas las pruebas todas esas ventajas que que tenemos al ya trabajar con un equipo que se conecta a la computadora que puede transferir datos a la computadora no sé ahora si tengan alguna duda respecto al software específico específico de algún equipo de Interacoustic que ustedes tengan y que que quieran ver o ok ah mira si si hay una pregunta Gabriela nos pregunta hola Gabriela mucho gusto dice ¿cómo se crea la plantilla para el informe de timpanometría en 1000 Hz? ah ok debemos de ingresar ya te para impresión ¿cierto? sí ok vas a ir a configuración a imprimir asistente de impresión y en asistente de impresión tú cuando veas en vas a poder aquí en ajustes de fábrica vas a encontrar en este caso ¿qué equipo es el que ella tiene? Gaby ¿qué equipo tienes? en lo que nos contesta Inge tú sigue ahí con lo que vemos porfis cuando estés en tu equipo vas a encontrar todas estas plantillas predeterminadas en esta vas a debería aparecerte la la de alta frecuencia que sería de 1000 Hz sino cuando tú selecciones el protocolo de que ya tengas establecido un protocolo de 1000 Hz y le des a impresión de timpanometría te debe de imprimir este tu timpanometría pero a 1000 Hz entonces si eso no lo está haciendo podemos revisarlo quiere decir entonces que las plantillas que aparecen ahí precargadas van a depender del protocolo que tú cargas exactamente ok 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 y están aquí en ajustes de fábrica ok puedes irte hacia atrás para que la gente vea de nuevo cómo se hace entonces vamos a ir a menú imprimir asistente de impresión y aquí en ajustes de fábrica aquí tienes todas las plantillas predeterminadas en donde puedes encontrar la de la frecuencia de la plantilla para la timpanometría de frecuencia de 1000 Hz ok 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 pero aquí hay dos cosas que quiero yo mencionar en si es que alguien tiene una pregunta es el momento para describirlo o alzar la manita y con todo gusto lo hacemos y que va muy de la mano con el tema de la suite creo que hay dos cosas que diferencian de manera muy importante a los equipos de Interacoustics y a la suite como tal de Interacoustics y que lo mencionó el ingeniero y es este asunto de la conectividad y la facilidad que tienes para estar jugando con los datos y mandándolos de un lado para otro eso no muchas marcas lo hacen y es uno de los diferenciadores importantes que hay que resaltar por acá porque al final a mí en mi consultorio cuando yo estoy vaya yo tengo que pensar que mi equipo de Electromedicina lo voy a considerar como una inversión a largo plazo entonces en la medida de que yo tenga un buen equipo mi negocio va a empezar a crecer mi gabinete en este caso pero qué pasa si crece tanto que yo voy a tener ya varios consultorios con un solo equipo y yo necesito herramientas de gestión que me permitan a mí tener el control de la información en todos lados o al mismo tiempo o tener bases de datos y demás acá Autoaccess se ha transformado en uno de los programas más entretenidos se los digo tal cual porque te permite tener el perfil completo del paciente con todas las pruebas que le hiciste al paciente de todos los equipos interconectados es como muy interesante jugar con él y otra parte bien importante y aquí me gustaría mucho tu comentario Adrián porque creo que va muy de la mano en muchas ocasiones y esto aclaro que creo que nos pasa a todos sobre todo si eres médico y no obviamente tú no tienes la necesidad de saber esto porque tú lo que quieres como médico o como audioprotecista es tener un equipo para resolver una necesidad entonces yo como médico tal vez a veces pienso es que quiero tener el de potenciales quiero tener el de emisiones quiero tener mi timpanómetro y quiero tener además un audiómetro que sea de computadora todo en la misma máquina en la misma computadora esto es un error frecuente y yo los invitaría ahorita que nos diga el ingeniero sus razones pero yo los invitaría a pensar que nada va va a hacer que funcione tu equipo mejor que tener su propia computadora y a mí me costó trabajo entenderlo en un inicio pero es un mero tema de 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 la velocidad de tu computadora de las características de la computadora y ojo allá afuera hay mucha gente que vende equipo médico hay gente que vende esta marca y que te dice no te preocupes te ahorras la computadora y tú conectala donde quieras eso te genera broncas entonces Adrián no sé si quieras tú ampliar ahí el comentario exactamente doctor que va que va a pasar y como lo podemos ver de manera sencilla cuando toda tu computadora le empiezas a a descargar programas más programas le empiezas a conectar más dispositivos una una impresora un modem empiezas a conectar pantallas todo eso empieza alentar tu computadora lo mismo pasa con los software de interacoustic la demanda que tienen ellos para los recursos de la RAM de la memoria de la velocidad es específica y necesitan de un ordenador exclusivo para su uso correcto porque además llega a pasar que algunos programas chocan y no todos están está como como en en piedra grabado que que equipos van a ser que programas perdón van a ser los que van a chocar con nuestro software de de interacoustic entonces es mejor siempre tener una computadora dedicada para para el equipo exacto entonces miren al final creo que el mensaje es no nos dejemos engañar si evidentemente puede que implique una un un descuento una rebaja el hecho de comprarte el equipo sin computadora por supuesto que sí pero no es lo correcto y acá tratamos de ser lo más correctos posibles porque al final esta inversión debe de valer la pena para ustedes y si vas a tener un equipo que no te va a dar la funcionalidad completa por el tema de la computadora yo te diría pues mejor no lo compres porque no no tiene mucho sentido me explico quiero contar una una anécdota rapidísima y me tardo dos segundos por si ya se tienen que ir y tiene que ver con lo que me pasó cuando fui con la doctora Evelyn Hernández a cierto hospital importante y nos encontramos con un montón de equipos de verdad un montón de equipos con todos los protocolos cargados y con a full con todo el sueño de los audiólogos que no era usado y que no era usado por desconocimiento del software y que no era usado por desconocimiento de las características propias del equipo y no nada más me ha pasado esa vez he ido a gabinetes en donde yo encuentro equipos súper avanzados y súper pro que ocupan como audiómetros nada más cuando tal vez ese equipo hace REM hace HIT y hace otras pruebas que son súper avanzadas y que podrían darle un valor agregado gigantesco a tu consulta diaria entonces la invitación y el comentario lo hago por lo siguiente si tienen dudas sobre lo que puede llegar a ser su equipo contáctenos de verdad no nos cuesta nada decirles qué es lo que puede llegar a ser porque nos hemos dado cuenta que específicamente en esta industria de venta de equipos médicos de este calibre hay ocasiones en donde la venta se hace pues se intercambian ciertas palabras y todo se transforma en un tema de precio y a veces la persona que te vende que resulta ser un vendedor nada más no conoce las características de los equipos acá la ventaja que tenemos es que somos especialistas en esto está la doctora está el ingeniero que conocen de raíz cuáles son el funcionamiento de los equipos cuál es el funcionamiento de los equipos y que francamente eso es mucho más recomendable a estar cazando ofertas siendo muy honestos ¿por qué? porque al final el servicio que te damos a largo plazo te va a generar te va a generar por lo menos la confianza de que pase lo que pase con tu equipo nosotros vamos a estar ahí con ustedes entonces Adrián no sé si quieras decir alguna otra cosa y si entre los presentes hay alguna duda o algo que quieran saber parece ser que no Adrián ¿tú algo que quieres agregar? eso doctor que lo mismo que decía que aprovechen ahora que estamos todavía medio encerrados para hacer conexiones vía remotas y podamos ver qué es lo que puede hacer su equipo cómo pueden sacarle mayor provecho y cómo pueden sacarle mayor provecho es exactamente el mismo ejemplo que yo siempre pongo cuando hablamos de programación de equipos de auxilios auditivos de los de tecnología más alta y que llega el paciente y te dice es que con su equipo carísimo no escucho nada y con mi amplificador escucho bien por supuesto que hay maneras de hacer que tu equipo carísimo pues funcione como un amplificador pero ¿cuál es el punto? si estás invirtiendo en algo que te va a generar servicios extras pues hay que aprender a ocuparlos Adriana Zamora tiene una pregunta adelante Adriana si quieres escribirla o si quieres abrir tu micrófono como gustes sí una pregunta en cuanto al tema de las garantías que me parece importante cuando el equipo porque obviamente claro está que pueden ser diferentes equipos que pueden ser manejados por el el software o el suite como les queremos llamar ¿cómo se hace si se adquiere un equipo pero se tiene el otro equipo que se adquirió en otra parte o en otro momento con otra garantía ¿cómo manejan eso? si no está toda la integralidad adquirida con ustedes ¿quieres contestar Adriana o contesto yo? si quieres los dos doctor primero la parte de las garantías usted y ya yo le comparto lo del software ok mira Adriana te platico un poquito evidentemente y esta industria es así se puede prestar voy a poner un ejemplo como muy burdo pero que en tu consultorio tú tengas un equipo que se lo compraste al proveedor A y tienes otro equipo que nos lo compraste a nosotros y tienes otro equipo que lo compraste al proveedor C al final los tres deberán estar respaldados por Interacoustics que es el fabricante entonces las políticas de garantía de Interacoustics en teoría son parejas para todos luego entonces no debería haber ningún problema en ese sentido porque tú si se te descompone el que le compraste al proveedor A pues simplemente te acudes con él para que te haga válido la garantía y así sucesivamente con el B y con el C ojo y aquí es súper importante que hayas tocado ese tema una maña que estamos notando en esta industria entiéndase que nosotros llevamos algunos años apenas en esto es la venta de los equipos ya sin garantía y sin nada con tal de hacerlo como más económico yo francamente te diría Adriana y no nada más a ti sino a los demás no hagamos eso porque el comprar un equipo sin garantía básicamente es como si te compraras un carro y si le fallan los frenos tú tendrás que ver cómo lo arreglas entonces en este sentido y regresando a tu pregunta no podemos integrar las garantías es decir tú no me puedes mandar a mí un equipo que compraste con otro lado para que te haga válida una garantía sin embargo si se trata de un servicio técnico si se trata de calibración si se trata de una cuestión así por supuesto que lo puedes enviar con nosotros para que nosotros le demos el servicio aunque no te lo hayamos vendido ¿me explico? entonces pero si tú me dijeras es que se descompuso el equipo que le compré al proveedor A antes de que acabe la garantía desafortunadamente lo tendrás que aterrizar directamente con el proveedor A todo lo demás si quieres calibraciones si quieres presupuestos si quieres reparaciones o lo que sea lo puedes ver directamente con nosotros aunque no nos lo hayas comprado con nosotros aquí viene la importancia de que ustedes tomen en cuenta que somos nosotros distribuidores autorizados de la marca y que ya ahorita ahondará un poco más en el tema Adrián pero contamos con todos los protocolos y con todos los equipos necesarios para poder dar el servicio entonces eso de mi parte Adrián adelante vale gracias doctor y nosotros respecto al software y a tus equipos si vamos a poderlos integrar siempre y cuando por ejemplo los años de producción de tus equipos los firmware que tengan todo eso vamos a tener que analizarlo para poderte decir si realmente la integración va a ser adecuada cuando te vendieron los equipos tuvieron que haber traído su software específico para cada equipo nosotros lo único que vamos a hacer es juntar todo eso y si existe la posibilidad por temas de firmware porque que no existan riesgos por actualizar tus equipos si se va a poder hacer esa integración por favor regálanos un correo comunícate con la doctora Eveline y este podemos revisar tus equipos para ver si esta integración se puede dar pero si todos son interacoustic es muy probable que si que si se pueda respecto a las garantías pues es el tema del que te decía el doctor Mario no sé Adriana si con esto ok ya nos dijo que ok gracias es importantísimo ojo por favor tomen en cuenta que es una inversión importante es una inversión que puede ayudar a crecer tu negocio muchísimo y por lo tanto es como cuando te compras una casa tú no quieres comprar una casa sin tal vez tal vez si eres de la ciudad de México es algo que se está estilando mucho sin un seguro contra terremotos por ejemplo porque al rato si no tienes ninguna garantía pierdes tu inversión entonces es un comentario que queremos hacer muy recurrente y muy frecuente y que retumbe mucho en sus cabezas porque pasa muy frecuentemente que te vendo el equipo y te lo vendo a un super precio sí pero ya no te voy a dar ningún servicio extra y eso arruina todo lo bonito que significa tener el apoyo de un ingeniero como Adrián que te va a ayudar en tus protocolos en lo que tienes que hacer con el equipo de una doctora como la doctora Hernández que te va a enseñar y te va a ayudar a ocupar tu equipo y de una empresa que te va a dar el respaldo 100% la doctora Hernández nos dice si desean pueden enviar correo a y aquí nos pone los correos que nos indican doctora Hernández no sé si quiera agregar algo porque ya vi que levantó la manita sí con relación a lo que mencionabas de las garantías Adriana y también para todos porque no nos no aceptamos nosotros que nos traigas un equipo si lo compraste con proveedor a porque los primeros siete días tenemos ese margen para saber si nuestro equipo tiene algún defecto de fábrica y no genera ningún costo para nadie ni para el usuario final que serían en este caso ustedes doctores ni para nosotros pero pasados esos siete días ya genera para nosotros CASMED o cualquier proveedor un costo y que CASMED absorbe es por eso una de las razones por las que si el equipo fue adquirido con nosotros sin ningún problema lo recibimos y todos los equipos de Interacoustics tienen dos años de garantía por defecto de fábrica con esa peculiaridad siete días no nos genera ningún costo ni para ustedes ni para nosotros y ya pasados esos siete días durante esos dos años si ya nos genera un costo pero eso lo absorbemos nosotros esa es una ventaja ¿de acuerdo? entonces esa es la razón fundamental por la que solamente aceptamos equipos que nosotros les hayamos proveído a ustedes muchas gracias una pregunta y si el tema no es de equipo sino de módulos que se le agregan de pruebas en un mismo equipo opera lo mismo que están explicando ¿que tenga una falla el módulo? no que tienes un equipo pero le quieres agregar un módulo al equipo porque te da esas opciones como hablaban de las múltiples funcionalidades que tienen los equipos que a veces están subutilizadas y tú decides utilizarlas o agregarles y para eso a veces requieres un módulo alguna aplicación adicional como que si funciona de la misma manera no es un equipo nuevo es un equipo que vas a explorar más sí por supuesto entendí perfecto sí sin problema ahí sí nosotros podemos darles el servicio digamos desde cero porque solamente vamos a agregar una opción más y la ventaja que tienen esos módulos si no requieren un accesorio extra por ejemplo una bocina para campo altavoces para campo abierto algún amplificador solamente nos dan a nosotros un número de serie es muy parecido a lo que es una licencia de office lo ingresamos en tu equipo y empieza a funcionar si requiere de algún accesorio bueno sería adicional esa parte pero ahí sí que podemos darle la atención a un equipo que ustedes ya tengan y que quieran ampliarlo sin ningún inconveniente exacto gracias no hombre a ti Adriana acá tenemos otra pregunta nos dice José Antonio tengo una de 2.29E y un AT235 ¿cómo hacer que se integren plantillas de estudios de audiometría que hace AD2.29E ejemplo Bekesi uy deberías de revisarlo de manera individual ese caso ¿qué te parece José Antonio si nos regalas un correo electrónico y agendamos una rápida intervención contigo para ver cuál es tu protocolo y sobre eso solucionar tu problema ya de manera muy puntual ¿te parece? vamos a esperar en lo que nos contesta José Antonio ah ya nos dijo que sí regálanos un correo y con todo gusto nos ponemos en contacto contigo bueno no sé si alguien más tenga alguna alguna pregunta algo más que quiera agregar hay una manita levantada ya vi a la doctora Hernández adelante doctora muy bien gracias otra vez yo es muy importante que cuando nosotros hacemos alguna revisión de sus equipos nos ayuden con el número de serie para que nosotros podamos incluso verificar con fábrica si ustedes no lo tienen bien detectado nosotros si podemos ayudarnos con ellos para que nos digan la configuración exacta de sus equipos por ejemplo si el el audiómetro es B o es E porque a lo mejor no lo dice su etiqueta o porque a lo mejor ya se borró o porque o no lo sepan ¿no? es muy aceptable o que a lo mejor justo es a lo mejor un eclipse y que ya tiene un módulo de ASSR pero no están seguros de que tenga emisiones o porque no es completamente suyo lo estén apenas utilizando o saber cuál es la configuración exacta para que nosotros podamos decirles ah sabes que sí sí se le puede hacer esta ampliación pero necesita que actualicemos algún firmware o no ¿de acuerdo? entonces esa información es muy valiosa para nosotros siempre el número de serie ese lo van a identificar en la parte de abajo de sus equipos o en el caso de Titan retiran la batería y por dentro está la la etiqueta con que nos envíen una foto ya sea por correo o por whatsapp nosotros lo podemos verificar exactamente una pregunta qué pena otra vez yo no 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 todas las preguntas son acá bienvenidas tienen el soporte documental de lo que no sé normativa haya sobre los tiempos de calibración de equipos dependiendo de la prueba que realicen o el número de pacientes que se hayan evaluado a ver Adrián te dejo ok te refieres al soporte donde nos diga cada cuánto cada cuántas pruebas debemos de calibrar y con qué periodicidad debemos calibrar que en este caso sería pero digamos que los soportes documental o sea yo lo sé yo lo sé lo que quiero son los soportes documentales ejemplo la organización mundial de la salud dice en su resolución que los equipos de audiometría de autoemisiones deben calibrarse tanto tiempo o cada tantas pruebas el soporte legal no sé cómo le digan a eso pero no sé si me explico claro viene en la norma IEC deberías de consultar ahora te digo cuál es la norma te la estoy buscando pero sí sí está soportada esa información en la norma que es donde en la cual nos regimos para la calibración de los equipos de de audiología del mismo modo ay 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 acá estamos Adriana del mismo modo perdóname es que me perdí entre los nombres si gustas nos puedes enviar un correo o ponnos ponnos acá tu correo electrónico y evidentemente nos comunicamos contigo para darte esa norma todos los equipos que nosotros distribuimos ponemos acá en México deben de pasar por una serie de pautas que tú definitivamente debes de conocer para poder validar que las pruebas que estamos haciendo pues son correctas y la norma que ocupamos es justamente esa la IEC que es la que marca la pauta para como tú bien dices tener el soporte documental de cada cuántas pruebas o cada cuántos usos se tiene que hacer cada una de las calibraciones entonces si tú gustas te podemos mandar vía correo electrónico el documento para que lo puedas tener y sobre eso estar bien respaldada ¿te parece? perfecto yo tengo el correo de la doctora Evelyn yo le escribo a ella y para que me lo remita por favor gracias sí porque tenemos nosotros la equivalente que es la 389 norma oficial mexicana pero es solo acá de México pero te te entregamos la internacional donde viene referida esa información como tal toda la norma no la vas a poder tener porque ahí vienen este datos como sensibles sí sensibles exactamente ok no me interesa la internacional o sea la que soporte porque igual sé que en cada país se adaptan las normas pero no la de México no me sirve ok listo una pregunta ¿sí? ¿quién nos habla? ¿quién nos habla? José Antonio sí mira no todos los Windows pueden agarrar los software y eso me consta a mí sí por ejemplo el Windows algunos Windows he batallado para que me agarren porque tengo el Eclipse también yo se lo compré hace muchos años en paz descansa al ingeniero Buitrago ¿sí? cuando era tenía su negocio sí entonces este no todos los Windows te agarran los software y a veces se batalla porque hay algunos ¿qué te diré? algunos claves ahí computacionales que te dicen ese está obsoleto ya ya no se usa utiliza el de 8.1 y el de 8.1 no te sirve en fin yo tengo que tener una computadora ¿sí? te voy a decir sinceramente con una tarjeta madre viejita ¿sí? para que pueda jalar mi Eclipse ¿correcto? y la tengo aparte y en el otro en otra computadora tengo el audiómetro el impedanciómetro y el audiómetro AD ese que sale como espacial que tenía la logo y todo que me lo vendió como hace como 6 años como la última novedad Buitrago que en lo personal no me gustó porque la logodiometría estaba se distorsionaba o estuvo mal grabada no sé se lo devolví y me dijo bueno pues te daré la de 229 que está reprobado y aprobado y bla 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 pues mándame el que sea pero que funcione bien entonces me interesaba el B que sí y resulta que ninguno de los dos los hacía muy bien no se graficaba muy bien hacía de símbolos de derecho y de izquierdo como una audiometría y no era lo que uno entiende y lo que uno sabe ¿sí? entonces el tema es que las computadoras eran muy importantes lo que usted dijo pero va a depender de la tarjeta madre que tú utilices y del programa que utilices de Windows porque no todos lo agarran no sé ahora porque por tu autoacces que yo vi es más moderno del que yo tengo ¿sí? porque no me agarran este por ejemplo pasar el B que si no lo pasa ¿sí? por ejemplo una prueba del AT235 que se me ocurre que no pase este el simple haces pruebas en el AT235 y que no pasen no me acuerdo ahorita una pero del audiometro el B que si no pasa por ahí otra no pasa también entonces entonces dice uno bueno este este software está semi incompleto ¿no? claro claro adelante Adrián perdón doctor aquí lo que en este caso te recomendamos es que veamos cada uno de tus equipos ahorita ya existe toda esta información para determinar que software que Windows le corresponde a cada equipo con que versiones trabajan correctamente e incluso si tus equipos necesitan alguna actualización de firmware para que corrijan esos errores que nos estás mencionando lo podemos revisar sin ningún problema ahora yo quiero aprovechar el comentario de José Antonio y perdón porque esto ya se prolongó mucho pero es que es importante justamente lo que acabas de comentar José Antonio es lo que le pasa a mucha gente que tú estás esperando hacer la prueba A, B y C y tal vez por las razones que tú quieras te venden el equipo que hace las pruebas D, E y F que no es para nada lo que tú querías entonces del mismo modo hago yo la recomendación de acercarse con personas que tengan muy bien claro desde el punto de vista clínico que hable tu mismo idioma a eso me refiero para que te puedan ofrecer lo que tú necesitas en tu práctica diaria y se los digo a todos el tema también está en que estas pequeñas cositas que si del software que si del Windows y demás son cosas que a veces no consideran las personas que se dedican a vender los equipos y que entonces con tal y lo digo y perdón pero lo digo con tal de vender el equipo pues digamos que nos lo saltamos y no lo decimos y decimos bueno pues no pasa nada cuando no si pasa y entonces tenemos un caso como el tuyo José Antonio en donde tienes que tener otra computadora y tienes que tener otras cosas que tal vez se pudieron haber solucionado con la asesoría adecuada en el momento oportuno entonces el mensaje es busquemos personas que sepan y que nos puedan asesorar de la manera correcta y me aviento el comercial nosotros somos las personas que podemos asesorarles de la forma correcta entonces no sé ya son las 6 de la tarde de veras les agradezco mucho que se queden hasta esta hora no sé si alguien más tenga algún comentario algo que quiera aportar o agregar listo entonces vamos a hacer lo siguiente esta videoconferencia estará el día de mañana ya subida en nuestra página de internet mañana vamos a tener un tema de ventas con Fernando Flores vamos a platicar sobre pues cómo vender aparatos auditivos en época del COVID que es un tema que sí puede parecer recurrente pero que cada vez van saliendo más cosas y algo bien importante por favor de verdad síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página que es casmet.com no es cierto casmet.com no es casmet.mx ahí van a encontrar información de todos nuestros productos de todos nuestros servicios el directorio para contactarnos todo lo que ustedes necesiten va a estar ahí solamente es necesario que se metan a la página que se registren y con toda facilidad van a poder entrar hasta al blog y conocer nuestra historia y conocernos a cada uno entonces les agradezco muchísimo Adrián te agradezco mucho el tiempo te agradezco mucho la dedicación a la presentación y no sé si no sé si tengas algo más que agregar no de mi parte sería todo muchísimas gracias a todos pues hasta acá lo dejamos el día de hoy muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo lugar nosotros somos casmet muchísimas gracias casmet connecting our senses a la misma